Tres, dos, uno Hola y bienvenidos fans de LVG Estamos aquí en World War Z Episodio 2, ahora Jerusalén Ah pues ahora si que soy un policía Tío que hace un rato era la tía buena No, yo soy la tía buena Tundo Te tienes que elegir un personaje del Chihiro, tienes que elegir Entre un Un guerrero del hierro, un leproso Que soy yo, voy a ser, quiero ser leproso Y una prostituta Una ex No lo sé, un desconocido De la de Chihiro Empezamos, o sea, entre yo y otros dos Y esa misma noche se fueron dos O sea, solo hay tres Estas, pues esa misma noche se fueron dos Al día siguiente se fue otro Y entraste tú Jolín Colesión perdida Ah si Yo estoy cargando nivel Características en línea no estarán disponibles Esperan a otros jugadores A mí me ha hecho Chao Lo volvemos a intentar Y si no es que acaba de volver a explotar Lo estoy imitando Pero no se impide Espera, espera El punto débil del toro está en la espalda Y yo disparándole a la cabeza Es que en la cabeza Yo también A ver, en la cabeza lo matas A la larga No, no, no En la cabeza hay un letrero Pero la larga en la cabeza lo vas a matar Por simple daño Ya hostia Porque el casco se le va rompiendo Pero los llaman toros Sí ¿Me enviáis una invitación? A ver chicos Paciencia porque Pablo y yo aún estamos cargando la partida No nos han echado A mí me sale el letreguito este O sea, ya ha empezado la intro Vale Y yo estoy contigo Estamos solo tú y yo Pues vamos a salir y volvemos a intentarlo No, los invitamos directamente Ah, vale, vale, vale Bien, bien Bueno ¿Dónde te invitaste a Axel? Espérate que se me acaba de quedar pillado A ver Vale, sí Duquex Minero ¿Jodéis? ¿Por qué Izan? Porque Izan parece un cazafantasmas, Pablo No fastidies, un cazafantasmas Que lleva en la espalda Ese soy yo, ¿no? El calvo Sí, ese soy yo Son balas Pues pareces un cazafantasmas Pero es que tendría que tener alguna cosa especial El personaje con la clase No O pasa de todo El personaje es una skin Por eso las clases tendrían que ser Pues si hay siete clases Siete personajes distintos Espera, espera Josemán, Josemán, Josemán ¿Qué no eres? Que no he hecho nada Que no he hecho nada Ya, pero ya iba todo lanzado Vamos a ver Ya luego Bueno Desarrollador Saber Interactive Bueno, esto no es de Estás entrando, Core Estoy aquí Pero como que estás aquí Me tienes que dar a listo, eh, Core Ya está, ¿no? Core Uy, ¿qué? Que no estás Estoy Ah Ah, vale, vale Y entonces, ¿quién falta? No, el juego de Payday es otro Es el de Overkill Ahora Vale Que ese juego no gustó a nadie Exacto ¿Cuál? El Overkill de Walking Dead Sí Parece que Ningún juego de Walking Dead Ha salido bien El de Telltale El que más Ah Sí, pero juego o juego De matar zombies ¡Hostia! Pero bueno Porque había uno En el que era Asdari Y tenía mucho lore Sí, eso era El de Survivors El de Survivors O algo así Pero aún así Era una puta mierda O sea, molaba Porque tenía el lore De gastar gasolina Utear, pero no gustó Es como un peón ¿Se ha subido click conmigo? Zombie Bazuca, por si alguien lo quiere Yo quiero motosierra ¿Dónde está el bazooka? Ah, ahí Ahí atrás ¿Tú ya tenías arma grande? Sí Ahí viene de serie ya Tú sí que vienes de serie Te seguí de retraso Porque soy único Porque soy único A ti te regalan con los chococrippies Vale, tengo un francotirador ¿Normal o del grande? El grande, el grande Eh, screamer Estoy intentando matarlo desde China Estoy subiendo Estoy subiendo, tengo el franco Cuidado con ahí Que se escupe Joder puta Ese no es normal Ese es el escupe que ocupe ¿Habéis matado al screamer? Sí Un toro Se ha muerto Me lo he matado yo Detrás he escuchado mierdas Puedes cubrirme, Josema Sí Ojalá El gobierno A los gamers de verdad Nos dijera Vale, para que estéis todos Tranquitos en la cuarentena Os vamos a regalar un set de VR Un set de los mipavos ¿Qué ha pasado? No, que con uno Que Josema no protege Al motosierra grande Josema da miedo Míralo, es que me están subiendo Voy ¿Puedo romperle las piernas? Ángel el amarillo Si les doy a distancia No, no, no Con más peligro Sin balas Bull ¡Ay, ay, ay, ay! Munición, chicos Hay un saltador de esos, ¿no? Rápido, rápido Vámonos, rápido Hay para coger lo del taser ahí, ¿no? ¿De qué era eso? Ah, vale, cerro Seriamente muy en broma Muestra de virus Un papel Guárdala Me la voy a comer, ¿vale? No me sorprendería para nada Seriamente muy en broma Seriamente muy en broma Que idea tan genial Sorrerear a cosquillas a la tierra que se reirá Le recargas de pistola aturidora Chicos, la de dos cañones a mí me mola Abre ¿Por qué abrís? Para salir a pegar machetazos Pero si no había nadie, no es por ahí No, que Que es por aquí Claro, porque has llegado y estaban muertos Estaban rompiendo la valla para entrar Estaban rompiendo la valla para entrar Que no te enteras, Jotreras Chicos, 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 chicos Venid, 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 mirad, mirad, mirad ¿Cómo estás? Aquí, 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 aquí Mirad un chochete ¿Dónde? Aquí Hola Ahora tiene pelo Equipo Equipo aquí, chicos Somos la censura de Twitch ¿Os acordáis la última vez que venimos por aquí? Sí Bien ¿Por aquí? Tú no estabas Pablo, José, Mayo ¿Pero jugaste ya este juego antes? Sí Jugamos al modo desafío Adiós, bombitas ¡Socorra! He corrido como una perra, ¿eh? Estoy curándome, ahora vuelvo Espera, déjame curar MFD Pablo, Pablo, Pablo Yo te curo, yo te curo Genial Tarde, tarde Vale Si me quieres curar a mí No, pues si tú estás a tope A tope, a tope no estoy Cosima Los botiquines se usan cuando están a punto de morir Eh, muestra de virus Tengo Cohete, lanza cohetes aquí ¿Ah, sí? ¿Tenéis dos? Pues mira Sí Llevo yo otra Debe haber varias No, lanzacohetes llevo yo Ya Corei Eh, carga de brecha Que ven aquí, coge lanzacohetes ¿No estáis? Aquí, Corei Aquí Ah, yo llevo Es que tengo mi escopeta Esto no tiene un cohete No, no, vale, vale, vale Pues espera, espera, espera Vamos a ver Vamos a ver ¿Hay algún zombie por ahí? No, pero no lo gaste No lo gaste Pero si hay otro ahí atrás ¿Qué más va a gastar? Pero atraerá a esa gente Igual Chicos Se me ha caído el internet Oh, no Se me ha ido el internet Vaya que sí se me ha ido Internet Pues no se iba a volver Sí, me he desconectado Debería pausar el vídeo Y luego ya si eso lo corto Pausando Reanudando grabación Bueno Nos hemos perdido un poquito Del increíble lore De esta partida Pero bueno No pasa nada Hemos aguantado Como unos campeones En una casa Y ya está Chicos, arriba munición Reponed Hemos defendido Hasta acá Hacker informático Arriba Nos ha dicho que Tenía un búnker Hemos bajado el búnker Y Gracias por la Por el lore Y el tío sigue aquí encerrado En su laboratorio Blindado Y hay que alcanzar una puerta Pero si la alcanzo Buscad Buscad los dos maletines Están aquí abajo Hay que venir por aquí Pero Si estamos esperando a Ángel Sí, sí, sí Esperad Esperad Estoy entrando Está cargando lógica del juego Está pensando Está pensando Si le disparas la cabeza Se mueren Ya estoy Estoy Para arreglar Los Cábulas Para arreglar Los putos tablones Que rompen What the fuck Configuración ¿De qué habláis? Nada Dicen Que no sabe Cómo poner exponentes En los deberes online Porque yo tampoco sé Cómo poner exponentes Sí, pero porque Es un editor de texto De una página Ah, vale Pero no es Vale, ya está Pablo, Pablo Ya está Ángel Ya podemos dejar De hacer el canelo ¿Qué estabais haciendo? ¿Poniendo y quitando barricadas? Es lo que está haciendo El gilipollas Pero nos podemos ir ya ¿O qué? Sí, por aquí Bajar abajo Al sótano Por aquí Uh, al sótano ¿Tres recuerdos de algo? Ok Sí, de mi época De monaguillo Mira, dice la referencia Socorro 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 De referencia Dead inside Dead inside Don't open inside Esa frase es famosísima Don't open inside Madre mía Si esta arma Tuviera más dispersión Dibujaría normales En el suelo Chicos, que hay un bull Hay un bull Hay un bull Hay un bull Hijo de puta Vale, tengo para abrir esto Aquí podemos buscar He cometido el tremendo error De meterme yo solo En un sitio Donde nadie me metió solo Chicos ¿Quién se viene conmigo? Ah, la... Ballesta Tenemos ballesta De laza granada Aquí Ya, bueno, pero... Chicos Chicos, chicos Chicos, la misión ¿Quién me puede curar? Yo puedo Por favor Ah Me han tirado Pero con curarme ¿Pablo te vienes conmigo? Con curarme digo curarme Con botiquín y todo Este... Sí, Pablo Pero se ha ido ¿El qué? Pablo viene conmigo Pablo viene conmigo ¿Qué quieres? Que me curéis a esa zorra Que me curéis o algo, porfa Gracias Bro Ahora dispara eso Aquí En silencio, Coray En silencio, en silencio Que dispare el qué ¿Dónde? Lo que llevabas entre manos Lo llevaba ¿Lo sigo llevando? A ver, me lo iba a cambiar Por la escopeta automática Pero... Aquí Dispáralo aquí dentro En el consulado de Israel A ver Quítate de en medio, Pablo Que lo... Espera, venga Venga, vamos pa' allá Venga 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 la bromita Hala la bromita Ya está disparado Tengo una carga de brecha Aquí Aquí puedes ponerla ¿Hemos entrado armados? Ponla en el muro Joder ¿Te acuerdas la misión? ¡Uuuh! ¡Pero bueno! A mí me gusta la bullpoop esta ¿Cuál? ¿Habéis encontrado algo aquí? Aquí no es Esto es Ah, eso sí que es La metralleta esa que hace ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! A mí no me gusta nada Odio... En general En cualquier juego Odio las Lanzacohetes ¿Alguien lo quiere? No Es que eso tiene una bala Vale, vamos a ir al siguiente puesto Para eso prefiero El lanzagranadas Ya te he visto, mierda Boys, boys, boys ¿Habéis bajado de aquí ya? Sí, pues digamos, Pablo, que yo había ido por ahí Pero yo solo Bueno, pues ya está limpio No, ya, no Es que me has matado enseguida Screamer, screamer, screamer Eh, José, me cargo yo el screamer Que tengo el franco Desde aquí no le vas a dar, Pablo No, no, adentro de la casa, adentro de la casa Volvete ¿Qué no le iba a dar, Ángel? ¿Cómo no se va por aquí? ¡Ah, hola! No puedo, hay veneno detrás ¿Qué pasa? Que vienen por todos lados De bien, de arriba Pasa que hay que avanzar, chicos Nadie aquí Nadie tiene cargas de demolición Yo por tener no tengo ni vida Ah, pero sí que no es por aquí Que el maletín está ahí ¿Uy? Ah, pero se nos dibujó de lado Que no, no, no No, que existe Por ahí no es por aquí Por dónde va, coge Ah, hostia Oh, carga de munición Pues allí hay, Ángel ¿Dónde? Para explotar ¿Dónde? ¿Ves el camión? Aquí Llámame, llámame Aquí Vale, ya están los maletines Hay que volver con verdeoro Con oro verde Con gringo Voy, es que yo, chicos Oro verde Verá, Ángel, y ves la animación Botiquín ¿Alguien quiere botiquín? Yo tengo A mí me cabe A mí me cabe Debería jurarme Coges tú una y yo la otra Sí Puedo aguantar Señor oro verde Vale Vale, tengo red de alta tensión La pongo aquí en la puerta Hola, señor oro verde Hay que protegerle, eh Si entras, cierra Si entras, cierra Uuuuuh En tercera Chicos, es por aquí, eh Tengo que montarme Al señor oro verde Porque habré roto todo esto antes Como que montarte Al señor oro verde Está en naranja Y por encima Montar Es verdad A lo mejor te lo tienes que montar De verdad Este es guapísimo Ahora no te parece Tan mala idea romperlo todo, eh Mira, que tiene ecuaciones En las Tiene ecuaciones En las paredes ¿No lo has visto con ahí? Sí, yo estaba viendo Es listo Sí Va, oro verde Ah, vale Oro verde Porque es gringo Jolín Qué tontos que sois En serio Digo, oro verde Qué nombre más raro Para un señor Gilipollaje Todo el mundo El señor oro verde Qué nombre más raro Parece un lepregaun Le podemos tirar Le podemos pegar un tiro A la ¡Hostia! Lo siento, oro verde Don 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 Francisco oro verde ¿Quién tenía el lanzagranadas? Así me gusta El francotirador primario Yo tenía lanzagranadas Ahí que va Que alguien apunta a los de abajo Y yo a los de arriba Con mis giros y vueltas Te casé con mi cámara lenta Y aunque tanto No puedo No voy a dar en mi papel Se me ha ido la conexión Chicos ¿Me ha ido a mí en? O se me ha buggeado eso No ¿Dónde está el esquema? Tienes lag Tienes lag Eso A eso me refiero Es que de repente Es el fantástico hombre Que se teletransporta ¿Dónde está el screamer? No lo veo ¿Y dónde está Gringold? De lo que no lo van a matar Gringold va detrás Miradlo con la pistolilla No puede ¿Le veis caminar? Sí, yo le veo volar Yo le veo volar Oh, 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 oh Mirad, mirad Chicos, chicos Allí, allí, allí Eh, lanzallamas 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 ¿Quién se lo pilla? Me acaban de reventar Yo, yo, yo Pero bueno No llega, ¿verdad? No, no llega Uy Estoy seguro Que alguna señal te vi Pero no me escuchaste Da igual, ¿eh? He gastado toda una Toda una metralleta pesada Para tumbarles la pirámide esta Ah, le estoy pegando a Gringold Que no rompa las puertas Ala, todos muertos Chico, detrás Pero, hijo cabrones Que me habéis cerrado con ellos dentro Ah, no, habéis cerrado Habíais cerrado bien Me disculpo Mirad, han infectado Buah, me va a super lag Me va a super lag Aquí, chicos Vamos, vamos Me va a super lag Josema, corre Josema Corre, no pienses Chicos, ¿qué tal si venís al helicóptero? Voy Sí, que falta Josema Te estaba protegiendo Pero, ¿qué no hay nada que proteger? Se le hay que correr Ven, ven Ven, corre, corre, corre ¿Dónde estás? Aquí ¿Por qué me va tan lag? ¿Dónde es aquí? Delante tuya Perdón, perdón Vale, ven No Ahora En el preciso momento En que todo va cambiando Para mí En el instante Me van a saltos Tu dispara al aire, Pablo Chicos No, 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 no Oh, un señor que grita Lo habéis matado, ¿no? Supongo Bueno, yo voy a pegar Chicos, aquí hay mucha gente No sé qué está pasando No sé qué está pasando Que nos han entrado Que nos han entrado Sobre vagamente Ah, tengo Tengo alguien muy Chicos, alguien se ha infectado Chicos Creo que yo Pero es que no puedo moverme Ah, vaya Me ha muerto, me ha muerto El bull No quiero repetir todo el nivel Veo un zombie antipose No, no será todo el nivel ¿Seguro? Sí Imagina, repetir No Será desde el último checkpoint Como en Como en el left for dead El último checkpoint Será rollo Cuando hemos Cuando el Sí, eso será La última actualización De misión Venga, chicos Podemos hacer lo mejor Ya Toda la misión Me va muy lag ¿Por qué? Estás descargando algo Sin darte cuenta Ah, bueno Si nos dan puntos No tengo nada bien Que nos den puntos Es un problema Sí Porque significa que A lo mejor Sí que hay que repetir La toda Sí No quiero repetir Toda la misión Buah, chicos Y si fingimos Que hemos conseguido Que superamos Vamos al episodio Vamos al episodio 2 Y fingimos Que lo hemos conseguido Que sí, que sí ¿Qué os parece? El episodio 2 Es entero No Luego está el episodio 3 No Episodio 2 Capítulo 2 Josema Cámbelo, cámbelo, cámbelo Que nos lo hemos pasado Eso, eso Que nos lo hemos O sea, hay putos perros cabrones Ahí Paseo por el mar muerto Ahí Vamos a bajar del helicóptero, chicos Un sistema antiaéreo automático Protege la base de Raham La única forma de acercarse Es por tierra ¿La base de qué? Por lo que tenemos que bajar ¿La base de qué? Raham Bájate para acá Por lo que tenemos que bajar del helicóptero Mi amigo Raham es la bomba Hay que encontrar un refugio Segundo aliento Probabilidad del 25% de recuperar el 25% de salud Y continuar en día de quedar incapacitado La salud aumenta un 25% O aparece con un subfusil TM5 Yo tengo esa ¿Cuál es el subfusil TM5? Pues el subfusil TM5 Ah, pero es del nivel 2 No es un microfusil Es un subfusil No, exactamente What the fuck Es un fusil Ah, vale El TM5 Ah, no me gusta Si no me voy a poner esa habilidad Así que me puedo poner la de que Tengo un 25% más de vida Me parece más útil Vacaciones solidarias ¿Le vas a dar a los dos ángeles o qué? Ah, ¿le tengo que dar yo? Oh, perdón No, ya no Ya da igual Pero Ya han pasado los dos minutos Exacto Literal ¿Quién es el de la Rosalía? No, es un misterio de Instagram Pues junta las manos y amorra Eso es como en el colegio ¿Cómo se llamaba la mujer de Rafa? ¿La mujer de quién? De Rafa, el profesor Marta, creo que Ah, sí, Marta Marta, Marta Pues me acuerdo Cuando estábamos en primaria Que yo iba a una clase Me decía ¿Puedo ir al baño? Que tengo sed ¿Tienes sed? O sí Pues agacha y beba galleta Dale, venga, seguimos En plan Es que a Marta nunca la tuve, profesora Es que daba clase A los tontos Las clases de repaso No me lo esperaba Yo me acuerdo La clase de repaso Con la Mari Carmen Y la Mari Carmen Nos decía La Mari Carmen Nos decía Que sepáis Que hay muchos de clase Que quieren venirse aquí Así que tenéis que aprovechar Porque se les que habéis sacado más nota En el test de aptitudes Así que os vamos a llevar Un viaje helicóptero Como el episodio de los Simpsons Acompáñenme a la Mari Carmen Las escobas Por favor Ay, Dios Tío, me va muy laje esto O sea, a mí ahora me va también Un poquito mal Mi internet Podría estar dando clase Con Marta Por favor Pero que hijos de puta Es que he sido muy bueno Ay, pero este hombre Es el de la película ¿Quién? Este hombre es el décimo hombre A ver ¿Qué décimo hombre? Pues la marchete Con él Que sí, que sí Ah Es un yorki Ah, a ver, Josema Te viste la película Como hace dos días El resto no la vemos Desde que salió Básicamente Yo la vi y dije Eh, los zombies molan Lo demás, ¿no? Está muy bien A mi gusto Tío, no Está guapo La parte de matar zombies A ti te gusta A ti te gusta la mierda Alguien tiene una carga Un puta madre Y una escopeta automática Pesada Uy, ay, 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 ay Estamos intentando Ah, pues sí que se llaman toros Y en inglés además se llama bull Toto Tú eres tonto Vas a clases con Bart Joder Tengo una carga, chicos Ay, que viene Chicos Os avisé muy lejos No, no Yo voy a la carga 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 Chicos, que vienen Chicos, que vienen Te lo lanzan granadas Aquí hay una escopeta pesada Yo estoy aquí, Josema Tranquilo, que se sumen Te miraré como mueres Estamos preparando defensas Ya, ya estoy evitando Que suban para usar tu defensa Es que no tengo armas Me han infectado Aquí hay armas, Corea Que hay un montón de armas Un montón de Coreis Un montón de Coreis Josema, tienes uno que escupe detrás ¿Dónde se recargan la munición? Hay cajas de munición No las veo Es que a lo mejor no hay por aquí Sí, aquí Aquí, aquí Vale, vale Gracias Buah, un segundo Qué peñazo Voy a comenzar la batalla Pero bueno A la torreta A la torreta A la torreta A la fruta No la habrás gastado La torreta esta, ¿no? Sí Pero bueno Dale a los morteros Aquí hay un botiquín Para luego Si alguien quiere Madre de Dios La horda, chaval Hay unos cuantos Este juego Desde luego Jolín Está súper chulo Seguro que hará 80.000 trucos De programación Para que la horda En realidad no No esté cargada Casi nada Que en el Black Desert Si entras en una ciudad Hay como 100 aldeanos Flota ¿Y ese túmulo de zombies? ¿Y este de aquí abajo? No, hacía falta Que tirásemos todos Tres granadas No, Pablo Que estas son granadas De un arma básica Estas se pueden recargar En la caja de munición ¡MUL! 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 ¿Dónde está? Lo ha matado Confundo al personaje De Corea y con los toros Es que es bastante grande Pues eso Estas granadas mías Son en realidad infinitas ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Mierda! Por ejemplo Que caen mierda De zombies Recordad de vez en cuando Recargar las metralladoras Abrazador 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 ¿Me has dado un estimulador, Ángel? No ¿Lo quieres? Ah, vale Lo he ganado yo Vale Es que es verdad Que tengo una habilidad ahora Que cuando mato Muchos cuerpo a cuerpo Obtengo escudo Se pone todo burro Básicamente Sí, mírame Con altura Ah ¡Bull! ¡Vol, vol, 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 vol! ¡Uy, uy, 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 uy! Hay más, tío. ¿Siguen viniendo? No, ahora ya no. Hay un juego intentando trepar, pero al estar el sol la animación se bu... O sea, la animación es muy fea, pero entiendo que funciona y que si hay mucha gente, empiezan a escender. Así que está el señor en el aire y subiendo poco a poco. O sea, flotando. Sí, sí. Se tiene que ver espectacular cuando hay... ¿Qué ha hecho, Pablo? Me apetecía. ¿Qué ha hecho? Dispararon morteros. Aquí abajo hay un botiquillo, lo digo por si te quieres curar Josema y cogerlo. ¿Dónde, dónde, dónde? Yo le curo, yo le curo. Aquí... Buah, la sala de turbinas. Te imaginas que está ahí manzano y ahí... Aquí abajo. Yo tengo un... Manzano. Estaría togoando. No, picheto. Vale, vale, ven, Josema, ven, ven. Josema, Josema. Pero turbinas son más de manzano que de picheto. Ah, bueno. Esto serían las calderas. Eso, eso. Me confundí yo. Lo cojo ahí diciendo. Sí, claro, lo cojo yo. Las calderas son muy importantes para sobrevivir a los zombies. Me voy a dormir. Tengo muestra de virus. Tengo muestra de virus. Esto es la naranja. ¿Qué decía la naranja? ¿Es verdad que coño decía? No, del tomate. El tomate. El tomate pierde calor. Le quitamos calor al tomate. El tomate pierde calor. Hostia, qué fantasía de asignatura. Es que todas las que han sido de calor. ¿Pero qué os daba un argentino o algo o qué? ¿Un argentino con nombre italiano? Con nombre italiano. Argentino en España con nombre italiano. Yo se lo pregunté un día. Y se puso muy a la defensiva. Lo llevo aquí muchos años. Yo no soy inmigrante. Y mi suero lo decía por curiosidad. Todos mis papeles están en regla. ¿Todo esto? ¿Dónde está? Madre mía, pues italiano viviendo en España tiene que estar pasándolo mal con el Corona Fantasía. Ya lo veis. Lo peor de ambos pueblos. Y el caso 3 de que es un señor mayor y el coronario puede matarlo. Que un día pareciera que... ¡Ay, que se nos come el alpichetto! Se parece el alpichetto. Se nos come el alpichetto, tú. Me acabo de pensar. Yo no lo he pensado. Yo simplemente lo he visto en el suelo pasándolo mal y... ¡Oh, que explota! Chicos, chicos, socorro. Chicos, chicos. 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 ¡Voy! Pablo, te has ido muy abajo. ¿Cosema? ¿Qué? ¿Cosema? Pablo, compañero, estabas muy abajo. Me ha salvado en el último momento. Toma. Si es que yo estoy protegiendo al... ¡Un caro! ¡Un caro! ¡Un caro, eh! ¡Hala, hala, hala! La espalda. ¡Uy! Una ametralladora pesada. Hay un botiquín aquí. Pichetto ayuda poquísimo. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Lo he marcado. Voy. ¿Cobre, y te vas a curar? Sí. Mira, una emergencia. Espera, espera, yo te curo. Bueno. Tardes a cohetes. Recordad, siempre que os vayáis a curar, pedidmelo a mí y yo os curo. Ballesta y rifle francotirador. No sabéis que iban a venir las zombies. Tenía que actuar rápido. ¿Dónde está el rifle francotirador? ¿Os lo habéis llevado? ¡Qué malos que sois! ¡Vadid, vadid, vadid! ¡Vadid, vadid, vadid! ¡Vadid, coño, que no lo quiero! ¡Eso es todo malo! Yo que me gusta el rifle francotirador. ¿Alguien tiene una carga de brecha? Eh, ayuda. ¡Perfecto! Bueno. ¡Pablo, no hace falta que te agaches, eh! Puedes disparar tal cual. ¡Ah, no es munición! ¡Soy engañado! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo he matado a la vez que me ha cogido! ¡Sí! ¡Volver, vuelve de secundaria! ¡Vadid, mirad! ¡Tirazos! ¡Hola, hola! ¡Que por detrás hay muchos! ¿Por dónde? ¡Aquí, hija! ¡Pero bueno! Tenía miedo, ¿vale? Me han quitado toda la vida. No podía pensar rápido. Espera, Ángel. ¿Me curas tú o me curo yo? Yo. No, espera. Este es un kex. Oye, que yo necesito más curación. ¡Ah, es verdad! ¡Maldito Josema! ¡Aprovechao! Yo qué sé. Yo no he visto a Duque. Yo he visto. Me estoy jodido. Pero mira la vida de los demás antes de mirar la tuya. Pero si el Kolei me ha disparado antes, hijo de puta. Le voy a minar por él. A ver, soy un médico de campo. Aquí solo se cura al que... Bueno, al revés. Realmente tendría que curar al único que tenga posibilidad de sobrevivir. Pero yo voy... Podríamos sobrevivir los dos con este acto. Realmente, para ser médico, mi personaje es muy desinter... Muy... O sea, no es desinteresado para nada. Porque me curo yo curando. Me tienes que tener agregado porque te he reclutado yo. Ahora lo miramos. ¡Uy! Pero soy Duquex. Pero tiene un número. Ahora te lo miro. ¡Picheto! No me ha ayudado. Estaba mirando el calor de la pistola. Se me ha quedado mirando. La pistola... La pistola al disparar genera calor. Que se va el tomate. El calor no se genera, Kolei. Genera calor por fricción y por la explosión. O sea, es energía transformada en calor. No se transmite energía en forma de calor. Chicos, caigad. Pues eso. Mismo. ¡Oh! Boziquín. ¡Bull! Vaya. Hostia. ¡Uh! Rifle de carga. ¿Qué tengo aquí? La escopeta grande. ¿Comenzar batalla? Comenzar batalla. Aquí hay munición. Porque comenzar batalla es yo recibir golpes mientras tiro esto para abajo. Esa es una batalla. ¡Uy! Chicos, hay minas. Hay minas que a lo mejor tendría que no haber reventado con mi propia escopeta. Puede ser. Bueno, voy a explicárselo. Pablo, que hay minas. Si me va el juego. Voy a explicárselo. ¡Bum! Hay una serie en... Quiero ver. Ver es ver un capítulo 2. Está en Netflix que son zombies, samurai y zombies. ¡Ah! Yo lo he visto. Kingdom. ¿Está guapa? Yo lo he visto. Hay dos temporadas. Cuidado. ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Me estoy comiendo a Pichetto. Pero bueno. ¿Cómo que se está comiendo a Pichetto? Espérate, que se lo voy a explicar. Se está comiendo a Pichetto. Pero no te comas a Pichetto. ¿Pero por qué te están comiendo a Pichetto? Porque se me ha laggeado y me he convertido en zombie. ¿Ah? ¿Si te conviertes en zombie? ¿Te comes a Pichetto? Si estás infectado y te mueres, te comes a Pichetto. Atacas a los jugadores. Es que ha sido muy inesperado. Pero mirad lo que viene. ¿El qué? ¿Por dónde? Mirad la colina. No veo nada en la colina. Eso es como cuando Pablo veía el lobo. El otro Pablo. Porque no veis nada en la colina. Literal, mirad la colina ahí arriba. ¿Aquí arriba? Donde pone alcanzar, mirad la colina de arriba. Ah. Decidle que sí. Vale, sí. Eso es decorado de fondo. Espero. Decidle que sí. Ah, aquello es decorado. Aquello no puede estar renderizado. ¿Qué está en carga? Ah, no. No, aquello está detrás. Aquello no puede estar renderizado. Aquello es una... Eso es decorado. Empezarán a entrar. Vale, pero no son reales. Eso empezará a generar. ¿Ves? No, pero hay una volante en medio. Mira, yo estoy mirando con el zoom de la escopeta y en realidad son como manchitas. Son manchitas con... Claro, se hace zoom. Chicos, no sé qué está pasando porque ni se escucha prácticamente. Pero ahí hay uno con una bomba. Se está muriendo este hombre. Dale, Pichetto, dale. ¡Socorro, chicos! ¿Dónde se ha ido ahora? Buah, está lejísimos. José, te vas a quedar sin vida, chaval. Oye, pero hay que defender a Pichetto que se lo están comiendo. Chicos. Olvídate, salva a Pichetto. Pero ¿habéis visto que te...? Ha sido un toro. Jolín. Pero que hay 10 zombies en Pichetto. Sí, es verdad. Pichetto está en la mierda. Habéis ido todos a salvar a Josema y de repente me he quedado solo con un toro mientras se comía a Pichetto. Pero que... Lo he pasado muy mal. Que quiera por... Pobre Pichetto. Que quiera por piezas. Antes de 2 minutos y 18. Pero no, si miras la cantidad que se genera... Eh, Screamer. Screamer, ¿quién tiene el franco? Yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. ¿Dónde? Ya está, ya me lo he cargado. Hay una pieza de coche ahí, pero no se puede llegar ahí. Que no. ¡Pichetto! ¡De verdad! Con el zombie este. Chicos, piezas de coche. Ya, corre. Tengo, tengo, tengo. Tengo una. Empezad a buscar. La horda llega en un minuto y pico. Pues eso, que busquemos piezas de coche. Estamos yendo por la misma, Jemper. En este uno. Eh, pero aquí hay cosas. Voy a buscar, voy a buscar. Cori, que aquí había dos piezas de coche. Podéis venir aquí también. Que no puedo llevar más. Ven aquí. Aquí hay una. Aquí hay, aquí hay otra, aquí hay otra. Vale, llevadlas. ¿Cómo se marca? ¿Dónde estoy yo, chico? Pero, pero cógela. Que eso, que hay dos, que ya tengo una. Se marca con la T. Con la T. Llevo otra. Eh, también es que de vez en cuando hay que intentar proteger a Pichetto. Ay, no, me agarró. Me agarró el grande. Tío, que no puedo, no puedo entregar. Pues no entreguéis, ayúdame a mí. Cuidado, que aquí está el que escupe. Socorro. Ah, 45 segundos. ¿Cuántas piezas quedan? Vale, yo llevo otra, llevo otra. Voy a por otra, voy a por otra. ¿Habéis cogido la que he marcado? No sé, yo estoy cogiendo la que estaba aquí. Yo estoy ayudando a Pichetto. 30 segundos. Rápido. Aquí hay otra. Coges tú esa, pero, 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 tiene que... Cogerla, aquí están todas, aquí están todas. No, no están todas. Sí, 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 que lleváis dos. He marcado una, he marcado una. Voy, 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 voy. Pero eso está lejísimos. Pero yo no sé cómo se puede dejar. La tienes al lado, está allí. Corre, Ángel, 13 segundos. Que ahora no puedo correr. No voy a llegar. ¡Oh, oh, oh! Me muero. Pero que nos falte. Josema, pero que no has visto que la otra que está muy lejos. Literal, es que te la he marcado allí. ¿Te hemos perdido? ¡Ah! Tengo una pila, pero no se... ¡Ah, que vienen! ¡Que vienen, chicos! ¡Que vienen! Que son un montón. Vale, ya está. ¡A la furgoneta! ¡Chicos! ¡A la furgoneta ahora mismo! Ahora todo el mundo corre a la furgoneta. ¿Dónde está el fuego? ¿No podemos entrar ahí? Sí podéis. ¡Corred a la furgoneta! Me va muy la... ¡Pero me dio! ¡Uy! ¡Bien hecho, bien hecho, rápido! No sé quién lo ha hecho, pero bien. ¡Uy! ¡Dios! ¡Arranca, picheto! ¡Arranca, picheto! ¡Joder mía, picheto! ¡Madre de amor hermoso! Muy bien, chicos. Ya hemos superado el primer y el segundo episodio. ¡No! ¡El primero no lo hemos superado! ¡No! Bueno, claro, o sea, nos quedan dos capítulos más. En serio, hemos podido superar el primer y el segundo capítulo. Lo peor es que el primero no lo hemos superado. Sí, que lo hemos superado. Sí, que lo hemos superado. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué se ha pasado? ¿Lo hemos pasado? Es verdad, nos lo hemos pasado todos, ¿no? ¿Verdad? Porque sí, picheto. Picheto no te da la razón. Tío, se me cae mal porque... Oye, te reviento. Siempre tiene la habilidad de cocinar ramen con su novio. Tienen en... ¿Qué? Hacer ramen en casa. La habilidad. Cuando subes a nivel 3 te la puedes poner. Sí, que tienen hasta un hervidor de arroz. O sea, yo también quiero poder hervirme arroz con calidad. No son tan caros. Bueno, me quiero comprar el de Xiaomi, pero mis padres no ve. Mata al novio de Sara. Ignora a Gemma y... O mato a Sara y me lleva al novio, que es el listo. Es el listo. O sea, seguro que es el que... Sí, seguro que es el que dio la idea de... Vamos a comprarnos un hervidor de arroz. ¡Oh! Vale, esto para mí. 35 probabilidades de usar un botiquín sin agotar sus suministros. ¡Qué buena! Mata a 15 zombies seguidos muy rápido para tener un 50% de probabilidades de recibir un botiquín gratis. Yo regenero munición si hago cosas bonitas. Yo tengo armas. Es lo único que tengo. Vale, pero que estos fondos, los trajes, valen dinero de verdad. ¿En serio un juego de 30 euros tiene luego micropagos para trajes? ¿No se pueden conseguir otro? Se pueden conseguir. En las misiones... En las misiones de... De diarias, puedes conseguir. ¿Qué misiones diarias? Hay desafíos diarios. Es que conforme yo he abierto el juego, me he estado matando cosas. Ya, ya, porque puedes empezar la campaña, pero que hay como desafíos diarios. ¿Y se hacen desde la campaña o...? No, se hacen aparte. ¡Oh, qué pereza! Ya, pero ese... Este juego se acabará cuando hagamos episodio... Pero te dan la... Te dan la... Te dan la campa... O sea, te dan la... Sí, lo que acabo de decir. Te dan puntos de esos. No me gusta nada este señor, tío. Es que el traje es muy gordo. Parece... Me parece un pinoceronte. O sea, muy gordo porque lleva mucho traje. Y porque mire como dos mezclos, pero... Yo quiero ser la chica. Pues no. Déjame ser mujer, es mi sueño. No. Chicos... Ah, vale. No, no le doy porque Pablo está haciendo piripi. Piripi. Además... Me da rabia el sistema de envíos ahora mismo porque ha llegado de... hasta la zona de reparto de Mislata. Porque resulta que en Mislata hay una base donde reparten a todo… Supongo que será para Cuart y para Chiribeya y para todos los sitios. Pues ese sitio está a 100 metros de mi casa. Y no puedo ir ahí y decirle, oye, me dais mi paquete. Tengo que esperar a la mañana a que vengan y digan, voy a repartir este paquete. Creo que podrás aguantar sin papiar. Sí, pero muchas veces… Aunque no aparece ningún mapa, la base de Raham. Raham, bájate para acá. Ese era el centro de mando de un sistema defensivo por satélite secreto. La base quedó incomodidad cuando… Cuando un hundido se ha servido. Cuando ocurrió el coronavirus. Pero si el oberde consigue entrar. Realmente tú imagínate que de pronto el coronavirus… Uno de cada mil personas de los que se mueren pueden convertirse en zombies. ¿Te imaginas qué desgracia? Realmente serían muy pocos, pero madre de Dios. Sí, pero con que uno se convierta en un sitio donde haya más gente y haga trece… No, no, no. Pero si te conviertes en zombie y muerdes a alguien, no le conviertes en zombie, le conviertes en persona con coronavirus. Y a lo mejor tiene la posibilidad… A lo mejor te lo comes. Claro, pero tiene la misma posibilidad que es 0,00… Y claro, solo le pasaría gente mayor. O sea, tendrías zombies geriátricos. Claro, y tendrías un geriátrico de zombies. Qué guapo. Y realmente, como no tienen muchos accidentes, pues puedes jugar con ellos. Joder. Y podrías ir a ver a tus abuelitos. Estarían a tus abuelitos. Mamá, 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 ¿puedo jugar con el abuelo? Sí, pero acuérdate de quitarle la dentadura, ¿vale? ¿Qué va? Les pondrían guantes de goma, un bozal… Les pondré un tapón de corcho gigante. Yo me leí una historia toda guapa cuando leía muchas historias de zombies que se basaban, que secuestraban… Se secuestraban famosas, las convertían en zombies, las dejaban atadas a una cama y la gente pagaba un guap. A lo mejor hemos leído la misma historia. Yo tengo un libro que se llama Zombies que tiene un montón de microrelatos de zombies. Es que hay un huevo de esos. Yo leía muchos de Antología Z. Ahí va. Que de hecho… Mi libro se llama Zombies solo. Me puse muy triste porque se iba a hacer una Antología Z que era en el espacio. Y en una de las historias había una nave espacial y… Buena, buena tiempo a llegar a vosotros. Me he comido dos minas. Y el general de la frota se llamaba Alexandro Gorelli. ¡Qué guapo! Pero nunca se publicó esa historia. ¡Ay, perdón! No, no ha caído. Vamos, que ven aquí. Ven, ven. Por aquí. ¿Dónde? José, va por aquí. Vas a ver. ¡Jolín! Alexandro Gorelli, el famoso. Me va muy largo. Pero nunca ocurrió ese libro. Así que Alexandro Gorelli no existió. Pablo, tío, cuidado. Es que aquí hay muchas cosas y me… no sé. Quería… ¡Aguí cosas! ¡Aguí cosas! ¡Ay, que sigue Pichetto aquí, tío! Sí, no, sí, Pichetto sigue ahí. ¿Y por qué él no explota y nosotros sí? ¡Eh, carga de brecha! No tenemos ninguno. La tengo con… Carga de brecha. La tengo yo. Ah, vale, sí. No, pero es para seguir la campaña. O sea, es necesaria. ¿Ah, sí? Sí, es para que la pongas en la puerta esta. Yo quiero ponerla en otro sitio. ¡Joder! ¡Pero vamos a ver! Ha ido corriendo la… Va, deja verlo. Solo porque hay cosas. Está pegado. Me gusta. ¡Ay, qué zombis detrás mía! ¿Veis? ¿Aquí erais vosotros? ¿Qué zombinis? Un mortero. ¡Eh, eh, eh, el gritón! Fuera. Chicos. Chicos, 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 chicos. ¿Es que qué haces ahí? Poner un mortero. ¿Tío, muérete? Espérate, que tengo un zombi de atrás. ¿Podéis hacerle algo? Es verdad, la espalda tiene un agujero. ¿Y por qué no le pegáis machetazos o algo? Zorros infernales. Ah, que te has curado, Pablo. Pues es que, a ver, ¿quién le eches? Ah, vale, no, que tiene que ser Gringol el que haga sus mierdas. Pero hay que darle la tarjeta de acceso. No, la tiene que recibir. Ah, vale, ¿quién tiene la tarjeta de acceso? Yo. Junín, Josema, de verdad. Claro, para que la reciba, alguien se la tiene que dar. Pero me sabía que tenía que recibir del cielo o algo así. Júrame. Defensa. Tengo botiquín. Sí, espera, ¿dónde estás? Ahí. Delante tuya. Es que siempre pienso que tú eres el… Que Josema es el caldo. Preparad las defensas. Es que este se parece más a Josema que a mí. Porque Josema es de tanques y cosas grandes. Creo que preparar las defensas no se refiere a meterse en esta sala. Anda, me acabo de dar cuenta de que Pichetto es judío. ¿Por qué? Claro, no has visto el consulador del primer… Ah, claro. ¿Se le ves ahora? Sí. ¡Ah, lleva gorrete! Se lo puedo quitar. Lleva gorrete, qué guapo. A mí se me habría caído en esta situación. A ver, estamos en Jerusalén. Es verdad. Makes sense. En Jerusalén y en todas esas zonas están muy jodidos. Esto. Corre por una virgen. Sobre todo en los barrios que jugan. Que viven como los amish. Alejandro, no pases de mí. Quiero jugar al WoW. Tu novia te reclama. ¿Por qué no? Dile que ahora cuando acabe. Eso. Échala de aquí educadamente. Ángel, Ángel. Nos queda el episodio… El capítulo 3 y el capítulo 4. Pablo, es que estás en más sitio. Es que me iba a la cara. ¿Cuántos comics hay, tío? Bueno, al menos has sobre… Lo he salvado desde la boca. Ya, ya, ya. No, no. Sí, lo he matado yo, pero… Es que es ahí donde tenemos la torreta y la mierda de esta. Y me va súper lag. Ángel, yo te cubro. Tú dispara. Se me acabó. No, 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 no. Es que has entrado en la muerte. ¡Nos vamos! ¡Cata el búnker! ¡Vamos! ¡Corre! Cierra la puerta, ya es tarde. Sí, yo te estaba pegando en la pierna. ¿Pablo? ¿Pablo? ¡Mátalo! Se desconectó. No, se han transportado. Pero bueno… Es que se ha molado huevos, tío. Se quedó parado a un metro de la situación. Pero chicos… Pero ¿y esta gente? Hay que montar a alguien. No, hay que repeler a la orla. Hay que repelerla. Pero se había quedado el montar en ti un montón. ¡Hasta luego, Pablo! ¡Hasta luego, chicos! Recordadme como un héroe. ¡Hasta luego! ¡Sobreviviré! Me ha cogido un gordo. ¿Si mueren dos personajes y pierden la partida? No. Han muerto. No, que va. Aparecerán en 30 segundos así. ¿Verdad? ¿Os pone un tiempo? En un minuto. Sí, sí, sí. Podemos esperar un minuto aquí, quietos. ¡Uh! ¡Que vienen más! Bueno, pero podemos mejor aguantar un minuto aquí que seguir avanzando. Sí, sí. Pero ¿cuánto podríamos aguantar? Voy a activar el generador. Tío, si cierran esa puerta, aquí estamos a salvo. Ha sido bastante épico. Al demás me iba lag y yo me he puesto a pegar y de repente me he visto cruzando la puerta y no había manera de volver atrás. Ya tenías que morir ahí fuera. Correis, ¿me echas una manita? He de decir que no he muerto. No, se te ha apagado. No, no. Que salía un cartel que ponía reapareciendo en 5, 4, 3. Y cuando ha llegado a cero no se ha matado. Bueno, me ha matado. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Curri, curri, 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 curri! ¡Curri, curri, 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 curri! ¡Sal de ahí, sal de ahí! Vale, ya están todos. Espera, que hay un grito. Aquí hay botiquines, ¿eh? ¡Uy! Y munición, ¿eh? También. ¡Munición! Hay de todo aquí. ¡Uh! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No puedo solo! ¡No puedo solo! milag y yo vamos a por ti pero es que es porque te has quedado ahí porque ha aparecido ahí estaba lleno de fondo a bueno para que hay que defender la posición chicos alguien me ayuda es que por que os vais a chile yo me he ido a ayudar a josé si porque josé me ha pedido ayuda y cuando llega os ha ido corriendo que sinvergüenza a todos aquellos son zombies tirad a los de abajo que no hace falta eso si tiráis porque es una meta de estas de mierda si disparáis a los de abajo se caen pero mola que explote en todo pero caer no significa morir no pero así no les dejas pasar nunca pregúntale a alex y a mí me va este juego creo no lo sé a lo mejor sí no sé yo creo que sí sí que juegue gemak ha sido un tiro creo que en realidad lo que quiere corey es que no juegue gemak creo que sigue siendo malo no morirá está bajemente los estadios qué cosa más fea me matarán oye gemak oye gemak tú tienes tu isprime no le pide de hago yo los pedidos pero álvaro sí con nosotros si te lo camelas no hay que camelar se lo tienes que decir tú oye ahora do it ángel me curas sí un momento aquí hay que irse vámonos vamos a la sala de ventiladores mi hermano sí pues dirá a tu hermano que tiene una oportunidad increíble de suscribirse a twitch prime mierda probablemente no lo use chicos me transformado corre a mí me han infectado mola porque te desinfectas explotándote la mano sucia por la cara hola ayuda chicos chicos ya no pueden pasar y josé me ha muerto no sí 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 me habéis matado es lo más probable tampoco podríamos hacer mucho josé ma no ya 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 estoy ahí en la torbina de hecho míralo a ver ¿dónde? en medio siendo trizurado ¿es ese? sí esto me duele que tonto eres que tonto eres era la pregunta espera espera te curo yo te curo yo te curo yo te curo yo perdón me equivoca de tecla eso asusta imagínate que alguien te dice te voy a curar ángel tienes aquí un francotirador no ahora me mola más la bulb esta o sea estoy mejorando en el francotirador el subfusil y la bulb vale tengo torreta que quiere este señor pesado ya vamos jugando casi cuatro horas probablemente no hay que atravesar hay que atravesar hay que atravesar hay que atravesar a oro verde el viejo oro verde el príncipe del barri oro verde estoy yo con él estoy yo con él ¿se puede abrir algo aquí? ¿aquí qué hay? hola no hay nada cerrar pero bueno sí, sí acordad de cerrar de cerrar puertas y ventanas voy a empezar a apretar la F porque los zombies me van a saltos F para Pablo ese es mi chico metiéndose la turbina y preguntando si duele es un bon activad la consola chicos, actúa la consola es que hay muchos zombies aquí espera yo sabré un sabro chicos, pasad cubridme adelante, como en casa cubridme te cubro has sido cubrido ¡eh! oro verde hay un gritón ¡socorro! ¡socorro! la puerta cerrada está en la puerta también estoy en directo ¿eh? estamos en directo ¿qué quieres? me cago en la mano de verdad esta es la casa en la que todo el mundo está jugando cosas en su cuarto es lo único que le asusta a mi madre en directo veo el paseo así le da miedo veo la veo la degeneración a la cual estás sometiendo a tu casa y lo paso mal están perdiendo hay un francotirador aquí y un botequín hay un botequín ángel voy voy están perdiendo a todos sus hijos están perdiendo a sus hijos pongo a pongo y no pueden hacer nada para evitarlo relleno muchas veces al día ¡cúrame! pero si estás bien ah bueno estáis bien Pablo es el que peor está hay cura yo solo no aguántate verás que quiere ahora ahora es munición otra vez otra vez yo soy el rey de las croquets el príncipe del barrio alguien o sea que estamos haciendo con picheto digo que está haciendo sus mierdas pero no en teoría está haciendo algo eres un cabrón llega la azotea vamos a la azotea por ahí salvaremos y sobreviviremos a la muerte roja la muerte la muerte roja eso es una enfermedad bueno y un montón de hormigas es una enfermedad es como la peste no has visto no has visto osmosis jones que es eso no has visto osmosis jones osmosis jones chicos chicos screamer te va a ir mal en la vida eh pero pues era un explosivo pero hay eso hay un libro de está bastante guapo no puedo desinfectar chicos chicos por ahí hay más armas automáticas munición y botiquín hay botiquín aquí escucháis algo así como temblar sí pero son ventiladores preparad las defensas ay dios mío aquí hay cajas vale este señor se ha quedado protegido la horda no le atacará hay un montón de ametralladoras puestas esta horda tiene pinta que va a ser complicadilla pero no son automáticas no 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 esas que he puesto no eran automáticas ah pues yo quiero una lanzagranadas múltiple rifle de carga pesada escopeta pesada un botiquín ¿por dónde vienen? ¿cómo marcaba Pablo? Pablo ¿cómo marcaba cosas guays? con la T con la T yo estoy listo hay dos hay dos dos francotiradores pesados gratis ahí pero bueno espero que no vengan desde aquí porque estamos justo todas las armas todas nuestras armas están apuntando justo al lado contrario es la mierda de las torretas estas si estas bueno esto esto cuando dale a empezar en 12 segundos 12 segundos 12 segundos mis cojones ofertas para tus juegos deseados action birds pero ya tengo action birds en la epic lo dieron gratis si yo no lo tengo o si lo tengo por dónde viene llevo una ballesta perfecto la mejor arma que hay a ver esta explota las balas de a ver esta explotan no lo sabías si si que lo sabía entonces que dices entonces por dónde viene me vais a saltísimas me vais a saltos vale vienen por donde estoy yo ya vienen ya vienen ángel tu muerte no sabéis nada de su llegada los veo lo veo hasta aquí no lo podemos dar ya vendrán pues bajaos ángel dispara abajo ángel dispara abajo eso estoy haciendo aún así pasan jolín 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 voy 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 mejor me curo mejor me tanqueo y me curo ahora coge la torreta Pablo vienen por ahí si si ay perdón este era Pablo come on bitches y ese fuego venida a mi mío el cielo el cielo se cae pues sueltes esos eran pocos vale puedo volver a mi posición original si si corre corre que viene chicos por lo poco aquí a esta metaeta le queda poca munición pero lo que me quede anda que hay un botón que abre los ventiladores ¿para qué? para cortarlo para que se mueran como muertos pero vienen desde ahí si caen aquí al patio morirá ah que se vuelve a cerrar ahora no puedo abrir ya está he activado los ventiladores cuando Josema estaba encima que tal Josema está fresco es que es un mierda de esos alguien me puede curar por favor yo he remendado mi error pero no me has curado ¡Corey! ¡Corey! ¡Los ventiladores! se han cerrado justo se han ido a tener justo ahora hay que esperar hay que esperar 19 segundos chicos ya está ya está ya está preparados para irse ¡Corey! ¡Curame! ¡Curame! calla hombre vale le he metido un básico al zoom Pablo detrás Pablo detrás yo también estoy igual de mal que tú hijo de puta pues entonces no me cures a la derecha a la derecha que alguien active los ventiladores que alguien active los ventiladores a la derecha ¡Aaah! ¡No! ¡Me cobro de la puta! pero yo no sé cómo se hace eso ¡Curric! ¡Volved para atrás! ¡Volved para atrás! me mata el grande me mata el grande por favor alguien alguien ¡Volved para atrás! ¿Alguien? gracias ¡Corre! ¡Corre! ¡Corred! ¡Que es aquí! ¡Ya está abierto! ¡Corred! ¡Ido sin mí! ¡Ido sin mí! ¡No! ¡Me has cerrado la puerta! ¡No se va! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡No la cerréis! ¡Ahora! ¡Arrraaad! Ángel te he pegado una ballista en la cara ¡Dios! Y el gotero está como un poco feo ¿Qué coño es eso? A lo mejor lo que ha hecho Pichetto A lo mejor todo lo haré Pichetto era para encender un láser un láser desde el cielo Como si Israel se puede hacer eso ¡Joder! Al fin y al cabo Guerra Mundial Z no terminaba con que controlaban la pandemia salía todo el mundo ganando Acaba con que se enferman todos aposta para para hacer como de camuflas y ya y ya los matan a todos Claro pero a los zombies les hacen cosas ¿no? como que los van cerrando ¿Dónde se hacen cosas? Si no los van cazando poco a poco Los van arrinconando les van tirando bombas Es que van en horda ¿no? en general Si Hostia el daño que has recibido con ellos 6.348 ¿Cuánto tenemos de vida? No sé pero el siguiente que más había recibido tenía 600 Eso es del ventilador Esto es episodio 3 ya Ah pues ya el episodio 3 el próximo día Pues si es un buen momento para dejarlo que ya hemos jugado un montón Oh ahora somos rusos Claro esto es Moscú Me toca a la chica que os debo por culo El próximo día cuando entre no me toca a la chica Bueno boys Hacemos una online de orla No A ver si podemos No No Yo si no juego a la juego con gema me pega De hecho son las 7 me daría tiempo a jugar a Plague Tale Yo voy a pasear por mi pasillo y a jugar Josema tú no tienes que jugar a Spiderman y a la horizon y esas cosas Tú Sí Deberías Bueno venga Ala Adiós Adiós amigos Adiós A los que estéis en el vídeo A ver si puedo cortar Un saludo Hasta la próxima Adiós